... Bienvenidos, una noche más al Día News. Arrancamos nuestro tercer programa con muchos temas de actualidad y temas en profundidad que han podido leer también en las páginas del Día de Segovia el pasado domingo. Aurelio Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos en la versión audiovisual del Día de Segovia. Vamos a comenzar con un programa que tenemos repleto de contenidos con historias humanas y también temas que preocupan a la ciudadanía porque hablando de ciudadanía con el defensor de la ciudadanía. Perdone la redundancia, Rodrigo González Martín, hemos estado. Así es, hemos tenido este número pasado del domingo. Recordemos que en Los Quiercos se encuentra dos euros con una oferta editorial inigualable. con el AS, con el CORE y con el magazine. Cuatro medios en papel diferentes totalmente, a dos euros en una bolsita de plástico y con muchas historias de periodismo. Y recogiendo el testigo de Daniel, efectivamente estuvimos hablando con el defensor de la ciudadanía después de que presentara la memoria anual en el Pleno del Ayuntamiento. Una memoria que tiene gran carga de profundidad. ¿Por qué? Porque pone de relieve los problemas que tienen los ciudadanos en la ciudad, valga la redundancia también, y que además algunos afectan directamente a la administración municipal, que es la que precisamente ha decidido contar con esta figura como defensor del ciudadano de Rodrigo González Martín. Contar con una figura que posiblemente tiene dos opciones. Una, hacerle caso y otra, tenerlo como un jarrón chino de adorno y de vera comparsa. Esperemos que le hagan caso y desde luego hay problemas graves y sobre todo problemas relacionados con el ruido, las molestias, la invasión del espacio público, la suciedad y otro sin fin de situaciones que complican mucho la convivencia en una ciudad como Segovia. El ruido retumba, creo que era la gestión municipal, que era el titular que podíamos leer en el día de Segovia, hablando de ruido. Uno de los 46 expedientes que se han abierto es en torno a un músico callejero que parece que no deja descansar a los vecinos. Bueno, para contar la actividad, un poco en clave también desenfadada, como es este programa, hoy hemos traído el testimonio de Rodrigo González Martín referente a dos problemas muy concretos, como es un músico callejero. Evidentemente no se ofrecen datos ni se ofrecen lugares, sí que es un lugar céntrico. Y otro sonido que también molestaba a un vecino, a una vecina en este caso, como era el de un gallo, que al final parece que se solucionó todo. Y estos cortes les hemos traído para que nuestros espectadores vean algo de esta actividad, si acaso la parte más anecdótica, porque la otra parte, como decíamos, es muy seria y desde luego tienen que tomar muy buena nota en el ayuntamiento de todas las sugerencias que aporta en esta memoria el defensor de la ciudadanía. Pues lo repasaba también en las páginas del Día de Segovia. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Rodrigo González Martín sobre ese músico callejero y el expediente abierto. Ya no es una cuestión simplemente de, digamos, estética. Ya no es que a mí me guste o no me guste lo que interpreta una determinada persona con su instrumento, en fin, haciendo lo que le parezca oportuno en la calle. El problema está que hay que respetar, por supuesto, unas determinadas normas, unos determinados criterios, unos determinados protocolos que debe establecer el ayuntamiento, en este caso era la Concejalía de Cultura, para conceder el correspondiente permiso a que esa persona ocupe un espacio público que es de todos en beneficio privado sin que necesariamente tenga que molestar a los ciudadanos. Ese era uno de los temas que abordábamos y también el otro en clave de humor en cuanto al sonido de ese gallo que también ha levantado las quejas de algunos ciudadanos de Segovia. Es un tema que cuando llega a mis manos ya tiene recorrido, por supuesto. Y bueno, la policía lo que dice en el informe de la policía no habla de los cinco segundos, no sé de dónde ha surgido eso de los cinco segundos. La policía lo único que dice es que cuando fue comprobó que efectivamente la circunstancia se producía tal y como habían sido denunciadas, pero que no habían podido registrar el canto del gallo porque no se había producido. O sea, que no hablaba de cinco segundos si el aparato de registro era bueno, era malo, era anticuado o no, nada. De todo eso no consta en el informe policial. Entonces, efectivamente, puede parecer una situación un poco peculiar. Incluso cuando este tema trascendió a las consabidas redes sociales, pues hubo todo tipo de respuestas, de comentarios, como suele ocurrir en las redes sociales, etcétera, etcétera. Otra de las historias que han podido leer en el día de Segovia y que llegaba de la mano de nuestro compañero Nacho Saez era un cortometraje de un segoviano que se ha presentado también en el mercado de animación y videojuegos 3D Wire en su octava edición. Hablamos de José Corral, que presentaba el tráiler. Van a ver ahora la imagen de Down by Love. Es una historia en la que el personaje, Martín, un tipo sin escrúpulos, al que nunca le ha importado nada, se encuentra con una joven rusa, con Irina, cambia de opinión y esta es la historia que ha querido contar en tan solo 14 minutos, en inglés, hay que decirlo, José Corral, que se define en medio segoviano, medio madrileño, también ha estado con este cortometraje en los festivales internacionales pues de todo el mundo. Vamos a escuchar también el testimonio de José Corral y después vemos un extracto del tráiler. Hice escenografía de ópera y estuve haciendo maquetas entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hago maquetas, filmo maquetas y meto personajes animados dentro de maquetas? Y entonces me metí en, me metí con, vamos, la idea, la base técnica fue esa experiencia de terminar Bellas Artes. La historia es que realmente estuve mirando en guiones que tenía escritos de antes y elegí este porque la historia ha funcionado muy bien con esta técnica pero el planteamiento fue hacer un cortometraje que tardase seis meses en hacerlo y al final han sido tres años. Pues vas liando, vas aprendiendo, uy, ha aprendido, voy a sofisticar un poquito más, ya voy a hacer este movimiento de cámara, ya era esto, ya tres años. Tres años de trabajo para solo 14 minutos de cortometraje, un minucioso trabajo el que ha realizado José Corral. Vamos ahora sí a ver un pequeño extracto de este cortometraje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que ha realizado durante estos tres años como comentaba anteriormente y Aurelio Martín otra de las secciones del Día de Segovia que llega de la mano de Orcajo tiene también un toque humorístico. Bueno, Pepe Orcajo, yo creo que para el Día de Segovia y varias cabeceras del Día de Castilla y León bueno, pues es un lujo como humorista gráfico. recordemos también su pasado en publicaciones nacionales hasta incluso en aquella publicación en la cual junto con Moncho Alpuente, Antonio Madrigal y otros humoristas pues sacó aquí en Segovia el cochinillo feroz. Pepe Orcajo tiene su viñeta con muchísima gracia por cierto y también muy incisivo porque analiza también la actualidad con sus lápices de colores y luego tiene una sección que es un perfil de un personaje que en este caso es el músico Pablo Zamarrón que también estuvo en las páginas del Día de Segovia en la última página en los ciudadanos a la última. Personajes a la última en la última página del Día de Segovia están viendo ahí la imagen esa pequeña viñeta que todos los días dedica Pablo Zamarrón que ha presentado recientemente iconografía musical de la Catedral de Segovia un estudio que le ha llevado 10 años bien decía en su presentación lo tuvimos también aquí en 8 Magazine en esta casa en la 8 de Segovia no ha sido un trabajo que ha realizado durante 10 años de forma continuada y sí que ha ido haciéndolo poco a poco también resaltaba que lo conoció a través de un concierto de órgano de su amigo Javi Santos y a partir de ahí se quedó prendado y en la Catedral de Segovia se pueden encontrar instrumentos y muchas historias Aurelio así es tenemos a una investigadora también muy vinculada a la fundación don Juan de Borbón y hay partituras bueno efectivamente lo importante yo creo que es además de su recopilación el sacarlas a la luz e incluso volver a interpretarlas para que conozcamos cómo eran estas piezas y estas la música que se conserva en el archivo de la Catedral de Segovia la última por cierto del de Pablo Zamarrón no no me quería referir al libro de Pablo Zamarrón sino me quería referir a la última Catedral del Gótico en España pues la última Catedral del Gótico en España que guarda una iconografía musical destacada que Pablo Zamarrón ha querido contar en un libro un libro bastante amplio y extenso que bien lo ha podido resumir Pepe Orcajo en esta viñeta que dedica en el día de Segovia nosotros vamos a seguir con el día news será la vuelta de pausa Continuamos con el día news en este tercer programa si alguno se ha incorporado estamos repasando todo lo que ha dado de si esos reportajes esos temas de actualidad en profundidad que analizamos cada domingo en el día de Segovia porque todavía tenemos mucho tiempo Aurelio por delante para contar más historias Así es nos quedan muchas historias de las que hemos ofrecido en la edición en papel del día de Segovia historias que bueno pues por su curiosidad también interesan a los ciudadanos y por ejemplo por ejemplo vamos a hablar de un vídeo ¿no? Eso será después porque también nos importan mucho los pueblos y la provincia así que vamos a hablar de Cuellar Entonces hablamos de la patrona de Cuellar de la Virgen del Rosario Eso es es una historia que nos trae nuestra compañera Cristina Sancho esa imagen de la patrona de la comunidad de Villa y Tierra de Cuellar están haciendo réplicas para poder sufragar los costes de reparación y conservación de la talla que procesiona siempre en el sábado de toros para todos los collaranos un día muy especial en el que siempre inician esas fiestas en honor a la Virgen del Rosario y lo están viendo esa talla de la imagen que también es conocida por mucha gente como la morenita por el rostro por esa tez oscura que tiene y las réplicas 480 que está dispensando la parroquia unos 15 centímetros mide la talla esta réplica que están haciendo y cuesta 18 euros se puede adquirir en diferentes puntos de venta de Cuellar y la están viendo en esa procesión tradicional en el sábado de toros en el inicio de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y esperan tenerlo preparado todo y poder restaurarla con motivo de las edades del hombre que va a ser un acontecimiento importantísimo me atrevería a decir Aurelio para Cuellar y para la provincia de Segovia así es yo creo que si las edades del hombre las exposiciones de arte religioso principalmente son para el sitio donde se encuentran un gran hito sobre todo por la presencia de visitantes y bueno por la calidad expositiva de lo que allí se registra en este caso afecta a una villa como Cuellar a una provincia como Segovia y sin duda se augura un gran éxito porque ya estaba preparada recordemos que había anteriormente una candidatura que no salió por desgracia aunque este año ya ha salido finalmente y los primeros trabajos que son generalmente los más duros en seleccionar las piezas y en saber lo que se va a colocar en esta exposición pues ya prácticamente estaba todo decidido el ayuntamiento ha buscado los lugares las instituciones de Segovia también se están volcando en ayudar a Cuellar para que todo se celebre con éxito y que se tenga una gran acogida y desde luego es una oportunidad insisto por el número de visitantes y porque bueno no deja de ser un acontecimiento cultural y no deja de ser también la oportunidad de ver piezas que son a veces inéditas o que están muy bien guardadas porque se encuentran en pequeñas ermitas que a lo mejor para impedir el robo en fin son piezas de origen religioso piezas de la iglesia que tenemos oportunidad de verlas y que en este caso pues está muy cerca a la exposición porque está en la provincia está en Segovia pues de esta muestra de arte sacro también la más importante me atrevería a decir a nivel internacional hablaremos también en las páginas del día de Segovia en futuras publicaciones y hay que decir que va a ser presentada el próximo mes de noviembre en Intour en la feria de turismo de interior que va a tener lugar en Valladolid de lo que hablábamos anteriormente de ese vídeo viral también porque la viralidad es algo que cualquier cosa que se sube a internet y empieza a despertar la atención de todos los usuarios pues ya consigue esa viralidad y se extiende por todos los lugares del mundo el ingenio es muy importante para que la difusión de un meme una fotografía trucada que es haciendo chiste o chistes en gráficos en diversas formas incluso ahora en este caso en vídeo pues son bueno muy virales resulta que cuando hay una bueno pues una situación cómica que hace gracia que hace pensar realmente empieza a verse por la gente empiezan a picar a picar a picar y cuanto la gente más pincha en un vídeo pues más invita a los demás a hacerlo en este caso el vídeo pues se refiere a un eterno problema de segovia que es para los más patriotas que confundan la zona norte de la sierra del Guadarrama con la sierra madrileña y bueno ahí está el resultado del vídeo viral que se ha hecho viral que vamos a presentar pues es Bolonchi es una página creada por Miguel Pérez y por Daniel de Benito y más o menos estaba yo viendo las publicaciones y tenían una media de 15 20 30 mil visualizaciones y a fecha antes de este programa había más de 172 mil reproducciones y han conseguido superar la barrera de 4 mil me gustas en su página vamos a ver ahora a continuación ese vídeo la llegada del otoño ha traído consigo las bajas temperaturas sobre todo en la sierra de Madrid si han oído bien estamos aquí en la sierra de Madrid donde se han registrado pero como que sierra de Madrid hasta aquí hemos llegado sierra de Madrid el hogar más frío de la provincia de... perdona, majo ¡sí! Dani, ¿dónde? ¡ah! ¡vamos con cerrada de Madrid! ¡sierra de la rama! ¡policia, seguridad! ¡policia! ¡ah! aparte de que vaya bien intencionado que eso es lo principal y que se respete a los demás igual que actúa uno cuando va por la calle o cuando está en un sitio físico en lo virtual también hay que respetar pues lo que más importa en internet para que sea viral es que aporte un valor añadido y si ese valor añadido viene sin formación de interés que además tiene detrás una marca reconocida que se sabe que bueno pues tiene informaciones contestadas y veraces pues en este caso el humor y el ingenio son un valor añadido importante y bueno causan te sacan esa sonrisa de dentro y en este caso pues todo el mundo también tiene ganas de divertirse ¿por qué no? Pues nuestro reconocimiento también a Miguel Pérez y a Daniel de Benito por esa página la pueden seguir en Facebook Bolonchis y Reise también pues como lo hemos hecho nosotros al ver este vídeo u otros vídeos que han publicado llega el momento en el que hacemos un pequeño hueco a fotografías que nos llaman la atención y nosotros publicábamos una foto en las páginas de deporte nuestro compañero Nacho Saez sobre el clásico de fútbol en la tercera división gimnástica segoviana visitaba el Real Ávila conseguía la victoria 1-2 pero en la previa contándolo desde otro punto de vista veamos esa fotografía esa fotografía que nos ha costado muchísimo trabajo tratar de localizar o identificar alguna de las personas desde luego identificable al 100% Adolfo Suárez que presidió ese partido de fútbol entre los eternos rivales de siempre que es la gimnástica segoviana y el Real Ávila y sí que por ejemplo vemos el primero que en sus pantallas es la primera persona que está a la izquierda en sus pantallas es Feliciano Blasquez que es abulense fue parlamentario diputado e impulsor y padre político podríamos decir de personas del Partido Popular como José María Aznar o Ángela Cebes también abulense después hemos tratado de identificar algunas personas más pero ha sido muy difícil porque estamos hablando de una fotografía realizada a principios de los años 60 quizá es una fotografía también histórica que han podido ver en las páginas de deportes del día de Segovia el pasado domingo y nosotros cada semana tratamos de traer fotos curiosas también les invitamos a que nos las puedan enviar todos ustedes y Segovia podríamos decir que está patas arriba porque por allá donde vaya uno caminando o en coche se encuentra una obra bueno lástima lástima de no haber tenido algún recurso como un teléfono a mano para haber hecho una fotografía el otro día a uno de nuestros kiosqueros vender a través de una verja el periódico después de cruzar una calle porque era imposible es aún imposible circular para los peatones y también para los vehículos por algunas zonas del casco antiguo debido a las obras entonces este la imagen de las personas enjauladas es la de una de las imágenes de hoy la estamos viendo ahora en pantalla esa imagen porque Segovia está rodeada de vallas de andamios y están todas las calles muchas de las calles también levantadas por esas obras que están realizando también la avenida de la constitución por ejemplo que había este mediodía había muchos señores mayores jubilados ya que estaban pues viendo cómo se realizaban esas obras de asfaltación de pavimentación de la avenida de la constitución otra imagen curiosa siempre nos la suele dejar en turismo porque son muchos japoneses muchos turistas chinos asiáticos en general por los que se acercan hasta Segovia asiáticos en general porque para identificar a un japonés y diferenciarlo de un chino un coreano un coreano un tailandés en fin es un poco complicado y así es esta imagen nos la trae nos la ha prestado nuestra compañera la fotógrafa del día Rosa Blanco y ahí la vemos en imagen una mujer que no sabía que había que subir bajar escaleras y andar bastante para conocer bien Segovia y disfrutar sobre todo de un buen paseo entre monumentos y también entre un gran patrimonio natural como puede ser el cinturón verde y optó por ir con los zapatos en la mano calzado poco apropiado para hacer turismo en una ciudad en la que hay muchas cuestas también muchas escaleras como en la zona del postigo imágenes curiosas que hoy les hemos acercado y después de este pequeño anuncio les traemos una sorpresa para cerrar este programa del Dianios de un gran patrimonio ¡Ja, ja, ja! Vamos a hablar de los 10 lugares que cada semana, pues yo cuestiono a un personaje un poco, digamos, público, conocido de la ciudad de Segovia. Sobre los 10 lugares favoritos, no sé si fue difícil la elección de ellos. Para mí fue rapidísimo. Creo que más o menos, calculo que tardé 10 minutos como mucho en elegirlos y pensar por qué. Y era fácil. ¿Qué destacamos de esos 10 lugares que elegiste? Bueno, el primero que dije y de donde sale la foto es el clandestino, es el café bar clandestino, pues porque me unen muchísimas cosas. La amistad, el amor, bueno, muchísimas celebraciones que ha habido ahí y que espero que haya. Además, Aurelio, tenemos una cantante, también actriz, bueno, hace muchísimas más cosas a día. Bueno, yo la última vez que la he visto, no sé si habré pasado desapercibido por la calle o no la haya visto por la calle, pero sí que es cierto que aparecía con Guiomar en uno de los dos vagones donde interpretaban el espacio de la vida de Antonio Machado, ese viaje de Madrid a Segovia, que hoy hemos conocido precisamente que ha tenido 1.800 viajeros. Era un viaje cada sábado, nada más, y ella acompañaba a Guiomar cantando con letra de Antonio Machado. Eso es, hemos estado durante 12 sábados del verano. Así es, desde el 9 de julio al 24 de septiembre, creo recordar. Pues ese tren de Machado que también venía de Madrid a Segovia, como decíamos, durante este verano, ¿con qué nos vamos a despedir este programa? La verdad es que Machado realmente, cuando utilizaba el tren con gran alegría, era cuando salía de Segovia, no al regreso. Y era un tren que efectivamente, en vez de tardar 22 minutos o 25, tardaba dos horas y media, casi como el convencional actual. Pues vamos a hablar, Oralida, te preguntaba con qué tema nos vamos a despedir hoy. ¿Qué nos vas a interpretar para despedir el programa, Elianis? Pues voy a hacer una especie de homenaje a Cervantes. Es una de las canciones que he musicado este verano para la visita teatralizada de Andazas de Cervantes en Segovia, y que es un canto de Ovillejo, y que dice así. Aurelio, muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, y muchas gracias, Alida. Muchas gracias a vosotros. Y que te veamos en otras ocasiones. Ojalá. Siempre está muy bien esto de cerrar con música. Genial, gracias. Con la música de Alida Jiménez nos despedimos, y ya saben, donde haya una buena historia, ahí estará el día de Segovia para contarla. Buenas noches. Quien menoscaba mis bienes, desdenes, y quien aumenta mis duelos, los celos, y quien prueba mi paciencia, ausencia, de este modo en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me mata en la esperanza, desdénes, celos y ausencia. De este modo en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me mata en la esperanza, desdénes, celos y ausencia. ¡Gracias!